Hoy debemos retomar esos sueños que truncamos al llegar Hasta el cielo llegará, el camino con estrellas nos guiará Una nueva etapa seguirá desafiando a los dioses Con intensidad luchemos, no te brindas aun si perdemos Más fuerte serás, reconoce todo tu poder No te frenes ni te culpes nunca Ya está cerca nuestra meta, no desmayes, trascenderemos Toda adversidad, un mejor futuro pronto llegará Le llamamos lágrimas, agua que pueden los ojos derramar ¿Cómo le puedes llamar? A la flama ardiendo en nuestro corazón Nuestra vida brilla sin cesar Respondiendo con gran furia Resonará el gong es el comienzo, juntos vamos Luchemos compañeros, disfrutemos y a triunfar No importa que tan fuerte sea el rival Hoy gritaremos Dame, 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 exclamos Dame, dame, bacán, y dame, dame, jame, 2006 Música Música Luchemos, no te rindas, aun si perdemos, más fuerte serás Reconoce todo tu poder, no te frenes ni te culpes nunca Ya está cerca nuestra meta, no es maestra, ascenderemos toda adversidad Un mejor futuro pronto llegará, la emoción vendrá y super será Lo puedes lograr, no debes dudar, pronto llegará y super será Reconoce todo tu poder, no debes dudar, no debes dudar, pronto llegará y super será